Bueno pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de El Canebro Pues en esta ocasión como extrañamiento Pues estamos aquí en los servidores de Bad Lion Aquí en Build2HC y así es compañeros Vamos a estar rankeando Para ver si llegamos a Esmeralda 5 En esta serie compañeros, vamos allá Y así es compañeros, en esta ocasión Vamos a estar intentando llegar a lo que sería Esmeralda 5 Aquí en Bad Lion, en ranke de Build2HC Ya saben aquí nuestra serie del canal favorita Pues antes de que existieran los rangos Existía el ELO para los que no sabían Que era lo mismo que ahora que los rangos Solamente que se medía en números más grandes Ok, en 2000 de ELO, etc Y pues así es compañeros Esmeralda 5 creo que más o menos Si no aclarenme las dudas En los comentarios sería más o menos Lo equivalente a Esmeralda 5 El 2000 de ELO Y como ven ahorita vamos en Oro 3 De hecho, como verán Nos faltan poco menos de 100 puntos Para llegar a Oro 2 Que ya sería un muy buen rango Aquí en Bad Lion O sea ya los Oro 1 Los Esmeralda 5 Los Oro 2 Ya son vatos que pues ya Están más o menos como en los Estarían como en los 1900 de ELO Más o menos Así que vamos a estar intentando Llegar en esta ocasión A pues a ese rango Que sería Esmeralda 5 Que va de Oro 5 Oro 4 Oro 3 Oro 2 Oro 1 Y luego Esmeralda 5 Que es nuestra meta Bueno pues también antes del oro Pues va el Silver y el Bronze Pero ya son rangos Que son muy fáciles de conseguir Y pues ya la mayoría de la gente Está en oro Aquí en Bad Lion Y pues nada Vamos a estar comenzando El día de hoy Con unas cuantas ranques Vamos a estar aquí Comenzando leve No sé cuántas ranques Voy a jugar pues De aquí a que llegue a Oro 2 Así que vamos a ir Con la primera ranca Ahora sí me voy a alejar Un poco más el micro Para poder jugar mejor También que no es tan fácil Ganar Como siempre digo No es tan fácil jugar Comentando Un video por encima Mientras juegas O sea Jugar en directo Y luego menos si son ranked Mientras estás comentando Pues no es muy fácil De hecho De hecho No es muy fácil Compañero Y luego ahorita voy Un poco más lag Porque estoy grabando A 1080 60 FPS Compañeros Así es Así que vamos a ver Qué pasa Ahora sí Vamos a estar más Tranquilitos Este vato es suscripto Yo lo sé Porque hace rato Me pidió una foto El compañero este Y pues Vamos a estar jugando Más leve también Si escuchan Ya saben que los gameplays De Reca Es 50% teclado Y 50% comentario O sea Tengo el micro Muy cerca De el teclado Por lo cual Se escucha mucho Saben O sea Pero bueno pues Ahorita No puedo solucionar eso Porque Pues cuando juego Ranked Tengo que jugar Bueno Es eso O dejarle las Ranked Con música O sea Ustedes díganme Qué prefieren Yo creo que prefieren Comentado Este Porque ya me lo han dicho Que prefieren eso Que ya dejen de hacer Tanto Vídeos con música Que ya extrañan Mi voz Este Pues así Me dicen Pues vamos a ver Qué onda con este Laguillio Laguillados army Los laguillados army Ya saben que En twitter tenemos A los recansados army Y a los laguillados army Pues este es el Laguillado army Bueno A ver Tranquilo compañero Que vienes muy agresivo Vamos a ver Qué ocurre con este compa Así que Uy Ok compañero Sabes que estás muerto Estás 6 de vida El chavalístico Vamos a quitarle la lava Ya solamente nos queda Una head También Este Pues vamos a ver Qué pasa Yo creo que Si le ganamos Es silver 1 De hecho No es tan bueno Pero aún así Pues Le estoy sugando Jugando Sugando What Sugando O sea Sugando Hashtag Ahí en los comentarios Sugando Nuevas palabras De recans De recansado De recastroso Iba a decir What A ver Ya creo que ya no le queda Hidden eh Es lo más seguro Y ye ye Compañero Estamos A A 40 puntos Perdón Este De llegar a Pues lo que sería Oro 2 Este Muy 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 cerca Ya estamos Así que Bueno Espérenme un momentito Que le voy a bajar un poco La calidad del video Porque luego se me lagué Un poquito Así que Ya regresamos Compañeros Y bueno compañero Ya estamos de vuelta Aquí en las Ranked Así que vamos a seguir Jugando Pues más Ranked Por aquí De Build UHC Que yo sé que les Encanta pues Verme jugar O sea verme Jugar Ranked Y Y PVP Y todo esto Yo sé que les gusta mucho Porque siempre Este tipo de videos Siempre los apoyan Bastante Y eso es algo Que les agradezco Mucho Nomás que ahorita Pues estamos buscando Una Ranked Nos tocó contra un Oro 4 Un vato que también Es bastante bueno Así que Yo creo que ahora Si toca concentrarse Un poquito más Porque Mínimo para llegar A oro 2 Tenemos que ganar Esta y otra más Mínimo Ok Así que pues También si perdemos No pasa nada O sea podemos Seguir rankeando No pasa absolutamente Nada compañeros Pero somos buenos Ok No hay que No hay que Subestimarnos Porque somos Bastante buenos O sea Este vato Si nosotros somos Oro 3 Este vato es Oro 4 Pues es porque Somos mejores Que Entre menos rango O sea menos Menos nivel Que les dije compañero Se puso nervioso El vato Y pareció que Pensó que Que era malo O sea se confió mucho Y el vato Ya no gelió Y pues Ahí le dio La muerte Así que no Que hay que confiarse Compañeros Regla número 1 De Pathlight Y bueno pues Otra ranked más Nos falta Una más Para llegar A oro 2 Compañeros Así es Este De hecho estamos A una duel Y nos tocó Contra un silver 2 Así que Ya estamos O sea ya estamos Literalmente Yo creo que voy a jugar Esta y Alguna ranked más Y pues ya con eso Este Asegurar el El rango Nuestro rango De oro 2 GG compañero Vean los clics Que damos Madre mía GG compañero Ok Le ponemos A la vita gamer Que le duela Que le harta GG compañero Estás muerto Tú lo sabes Todos lo sabemos Todos lo sabemos Todos los que están Viendo este video Ya están pensando Ya llegó oro 2 No se que El titulo lo dice Nos spoileó el titulo Y pues GG compañero Estamos en Oro 2 GG Y pues nada compañeros Este Voy a jugar una última Ranked Para que no se quede Tan cortito el video Y pues ya con esto Yo creo que lo daríamos Por hecho Un buen video Un buen video de PvP Bastante bueno Nos ha tocado Contra un silver 1 Pues aquí le ganamos A un oro 4 A un silver 1 A un silver 2 No estuvo mal Ok No estuvo mal Sinceramente El video El video Mira creo que Sub de hecho Solamente que aquí Hay que tener cuidado Este Porque hay subs Traicioneros Y más en ranked O sea Yo me la pienso En ranked Y o sea Hay suscriptores Que me han pedido Que me quite la armadura O sea En ranked Que me quite la armadura Para tomarme foto O sea Eso si no compañero O sea Un ranked Te la paso Si en un ranked No me la quito Imagínense En un ranked O sea Te la paso En un ranked Pero aquí Pues no compañero O sea Imagínate Me quito la armadura Y me traicionan Imagínense Cómo quedaría eso Súper Súper feo Y más si el vato Es bronce Uno O lo que sea Imagínense Imagínense Los puntos Que me va a quitar O sea Increíble Ok No 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 We GG We Play Ok No 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 Me puse nervioso Me puse nervioso O sea Se los Se los digo Se los digo Porque luego Yo me tomé La decisión De De que quería Mejorar En ese aspecto De De pues Tener Los accesos Rápidos Aquí Con las Con el teclado Más fácil Y pues Así lo hice Compañeros Entendieron Un poquito Pero este vato Está muerto GG compañero Y pasamos Este A A oro 2 Con 148 puntos Así que GG Compañeros Espero que les haya gustado Este video Que le den a like Que me sigan en twitter Arroba Super recas Este Que si quieren más videos De ese estilo Pues Comentenlo Simplemente Apoyarlo Compartirlo Con sus amigos Ustedes que creen Comenten ¿Creen que lleguemos A esmeralda 5? Tal vez si Tal vez no De hecho ya somos Silver 1 También en no debuff Voy a intentar llegar A oro 5 Y luego también en no debuff Intentar llegar lejos Más lejos Así que Pues nada Este es el primer Capítulo de Rato Esmeralda 5 Y nada compañeros Nos vemos Hasta un próximo video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós